...intenta retenerla contra su voluntad. La mujer busca un espacio para escapar y este sujeto, identificado como Elvis Adriano Cisniegas Mondragón, la coge de los cabellos y la lanza contra el suelo. Observe bien cómo se posiciona sobre ella y le tira varios puñetes directos al rostro. Se pone de pie y le tira tres contundentes patadas en la nuca para luego arrastrarla y asfixiarla. Pretendía en ese momento que yo suba a la casa para que luego me agrediera dentro de la casa, pero yo me resistía y yo quería más bien irme hacia el otro lado para poder pedir auxilio a los vecinos, ¿no? Y es ahí donde comenzamos a forcejearnos, me comenzó a jalar del cabello, me caí por lo que me hizo y ahí es donde comenzó a arrastrarme, a jalarme, a tirarme patadas, puñetes. Pasa casi un minuto, pero para Elvis Cisniegas, la brutalidad del ataque no es suficiente. La levanta y la vuelve a tirar al suelo. Por suerte una vecina grabó toda la agresión. De acuerdo al testimonio de la víctima, este sujeto la agredía desde hace tres años. Antes sí me he agredido muchas veces, por lo menos de mi parte, por lo menos tiene como unas siete denuncias, un aproximado. Me hizo acá una herida, tengo cinco puntos. O sea, ese corte que tiene ahí es producto de una agresión de él. Sí, es una agresión de él. Me tiró una tabla y en ese entonces se abrió. El problema acá es, joven, que nunca de las veces que yo tengo las denuncias, de las veces que he sufrido agresión, él jamás ha sido detenido, porque siempre se ha escapado. Ahora, gracias a Dios, es por el tema, porque los vecinos han visto y como ha sucedido acá afuera, y un vecino que ha estado grabando. Esta madre de cuatro niños asegura que muchas veces quiso separarse de él. Lamentablemente, Elvis Adriano Cisniegas Mondragón regresaba y se volvía a meter a la casa, a la fuerza. ¿Usted en alguna oportunidad le ha pedido que se vaya a la casa, ha intentado separarse? Muchas veces, incluso los vecinos son testigos, incluso hasta a veces le he sacado su ropa y todo, pero no él con su machismo a ver quién me va a sacar, por qué me vas a sacar tú, si yo también vivo acá. La mujer ahora suplica por justicia, teme que Cisniegas Mondragón regrese para volver a agredirla, o inclusive hacer algo más. ¿Me han amenazado de muerte? Él me ha amenazado muchas veces. Tiene ayuda de su abogado, pues, de su abogado que yo sé que a la vez es fiscal y no sé por qué mis denuncias terminan siendo archivadas. Que me ayuden, que vean mi caso, que vean mis denuncias anteriores, que son mucho más fuertes que las que ahora he puesto, ¿no? Si toman cartas en el asunto, por favor, porque tengo miedo a que tome represalias, no solamente él, tal vez su familia, ¿no? Elvis Adriano Cisniegas Mondragón purgó condena por robo agravado. Además, tiene hasta 26 denuncias en su contra por diversos delitos. Según cifras del Ministerio Público, durante todo el 2020, se registraron 159.875 denuncias por lesiones graves o agresiones contra la mujer.